Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a un YouTube hispano del Chavo, que alguien me recomendó en comentarios, que bueno, ahora no lo encuentro, pero que me había dicho que reaccionara este video, que dice de la vecindad de los Trollas, ok, del Chavodots, no sé de qué, ya veis quién es el YouTuber, Mr. Ramsec, ok. Vamos a ver qué ediciones, cómo la he editado y todo, hace este YouTube hispano que... a ver que todavía no lo he visto, cuántos likes, 5.000 likes, ok. Y bueno, vamos a reaccionar ahora a ver qué tal y capaz no haga reír o capaz no, pero vamos a verlo ya y ver qué hay. Bien, es un trozo. Ay, espero que no me joda el copyright de Devis, ay. Kiko, ¿ayudas a ponerme una cruz en los huevos? Sí, vale. ¿Ayudas a la cruz roja? Ya, ya, ya. ¿A qué hora? Ya. Ya, ya. El año pasado. Oye, eso ya no se vale, tienes que volver a dar. Me pone el ojo. Ay, ya, cállate. Eso que tengo que pedir, se puede. Se tiene que volver a dar, daño, ya. ¿No ves que todos los años hay muchos heridos y muchos atoprellados y muchos atoprellados? ¿Y yo qué cruz pa' tengo? No sé. Bueno, ¿tú qué vas a dar? ¿Sangre o tu virginidad? Ay, no. No, échale. Te ayudo. No, no, chavuxi, no, 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 chavuxi. Como ustedes recordarán, don Ramón es humo. ¿A qué saludan? ¿Ya viste lo que hiciste? Pérez. ¿Ustedes tuviste recibes de su pelo saco ganas de pinpo? ¿A qué es hoy? Mira, el profesor girafal, me saco dos saquetas de pinpo, y dos saquetas de pinpo. ¿Me dejas jugar con tres clases? ¡No! Es bueno usar loquendo en los pops hispanos. Chavo, por culpa tuya, chavo. No, hijo, yo le quería pegar a dos pelotas. Pero no sabes. ¿Qué son? Si ya me demuéstramelo. Ah. Mira. Espérate, espérate. Espérate. Ahora sí, celo. ¿Qué pasa, chavo? ¿Qué pasa, chavo? ¿Qué pasa si me lo sento? No, ibé. Ah, no. El chavo. No se chupan, bueno igual no se entienden ¡No se chupan! ¡Por fin para el chavo! ¡No! 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 Ronda mundo 2020 ¿Adónde piensas que llevas este barril? ¡Pues a ponerme gris a la ti con la ti con la ti con la ti con el que me trajo para cambiarme de autosciales ombros! ¡No, no, no! ¡Ay! Para que te lo veas, yo tengo unos brotos mucho más grandes que las tuyas ¡Y qué me corta! ¡Cáme vueltas ota! ¡Chavo! No me das un poco, me bajo del barril y te rompo el barril y... No, no, no... Buenos días, don jabón. Buenos días, don jabón. Ay, Dios, qué bueno. ¿Qué es esa? Se dice mame usted menso. Mame la puta. ¿Qué pesada? Es que ya me pusieron la tura y todo por culpa tuya. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Es suelta. Es que ya hace tres días. Sin unir. Es suelta. ¿Eh? Es que ya hace tres días. Sin unir. A veces... ¿Qué tendrás en la cabeza en vez de cabeza? Me quedo... ¡Rosador, mira dónde! Puedo a puerga. No os ha pasado a tomar una tacita de carcáforo. No, no, señora. ¡Mulencia! ¡Mulencia! Ad мужчap. Como Leña. ¡Mulencia! ¡Mulencia! Adeministra! Tenía que ser el chavo de chocho. ¿Cho... ¿Por qué tú no tienes ojos? ¡No tengo! ¿Por qué te puse? ¿A poco me toques que con usted? ¿ � favorite? solamente los idiotas creen estar seguros de lo que dicen está seguro completamente suelte eso bueno esto no se va a quedar así no un momentito no un momentito fin fin pero que mierda hay otro put no se si reacciona a este o no a ver cuantos demodos 11 minutos se me ha quedado muy largo si apetece o si apetece hacer esta la acción bueno capaz lo hagan pero ahora no porque si no se me hace muy largo como ando yo 7 minutos grabando bueno creo que lo voy a dejar hasta acá espero que te haya gustado este video y así puede darle un me gusta una compartida y suscribirte a este canal para amar acciones videos como este y bueno eso es todo me despido soy yo se ultime y bye i i i i i i i i